Bien, traigan el sillón de las disculpas Starlight Marico, ¿qué me hago con usted? Vuelve a casa, por favor Te extrañamos Bueno, yo te extraño Bueno, usted sabe que usted me gustaba Un tira twink y todo eso Pero yo junto con esos negros Y que mamero, por si ¿Te desapareces de mi vista? Por favor Dame un pedazo de esa paloma No puedo, pe, ya la freí Oh, pero tenía tantas ganas De comerme esa proteína voladora ¿En serio? ¿En serio? No la freudaré, Moisy Cazaré otra paloma con mis poderes chamánicos ¿Me cree? Solo si lo veo Espera ¿De dónde viene esa música? Bueno, ella no te ama ¿Y por qué lo haces? ¿Por qué puedo? Soy como Dios ¿A qué puedo poner al gato negro de Lovecraft? No le preguntes su nombre ¿Qué? ¿Cuál es? ¡Mi llamo! ¡No! ¡Mi! ¡No! ¡Mi! ¡Listo! Te dejo ¡Oh my God! ¡Coincidemos en algo! Se besan y comienzan una bonita relación Les juro que este Dios se pone bueno ¡Ah! ¿Qué mierda con esa song? ¡Fuck! ¿No es eso tan bueno? ¡Ah! ¡Fuck! 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 ¿Por qué salió Tom York así de la nada? ¡Por Dios! ¡Nunca toman en cuenta mis ideas! ¡Sin el botchera aquí! ¡Soy su líder! ¡Así que exijo respeto! ¡Brr! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No pues! ¡Menos mal! ¡Hey chumbo! ¿Sabes cuál fue una de sus ideas? ¡No, no! ¡No, no! ¡Inventar a Genocteca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Bombarda en España! ¡Era una opción! Perdón. Miguel Mojaja nos da un regalo multivaxal ¡Y nos dio un puto bebé! ¡Ah, chicos! No me parece que en esto de hacer referencias así porque si eres estúpido ¡No, no, no! No hace coherencia, no, no! Sigo diciendo que el gatito mexicano ¡Ay! ¡Ah! 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 Eh, disculpad chavales me he estado inyectando un par de Gen B ¡Ja, ja, ja! Y estoy todo loco ¡Hostia, Hugo Chávez! ¿Cómo te voy a acompañar en el... Oh, eh, sí, sí yo también te extrañé, coño ¿Han escuchado las nuevas noticias? Hola a todos ¿Cómo están? Espero que estén muy tico muy bien Eh, día de hoy estamos con este Michi ¡Ah! ¡Wua! ¡Wua! ¡Aléguenme de esta humana! ¡Wua! ¡Wachoncito! Y esta es Stormfront Slash Japuramiri Slash Gromeadora de un niño de 12 años Mucho gusto Slash Enas... ¡Cállate, parza! Ya la levanto y aburrida Y Slash Matacumbieros Además ¡Estoy calva! ¡Uuuh! ¡Cállate! Me chupa un tremendo huevo Y vos y yo Tengo cosas de que hablar Illegals in my yard ¡Uuuh! Illegals in my yard Give them some pestas And they work so hard Nepotismo No es lo mismo Con puta Dora Que Dora Con una puta ¡Uuuh! No es lo mismo Venezolano ¡Que beso en el ano! ¡Ajá! ¡Ajá!